Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Ya está aquí la información y es que, pues en la derecha, aparte del golpe blando que tanto se mueve, pues contratan artistas, suman a futbolistas, ahora fue Jorge Ramos el que entrevistó a Javier, el chicharito Hernández, ya glorias pasadas, porque pues Javier Hernández fue, de hecho, nunca fue un crack, la verdad es que siempre se manejó mediáticamente. Pues ahora resulta que también es crítico político y dice que el país en lugar de avanzar va hacia atrás. Ya había tenido una entrevista que con el escorpión, no sé quién sea, pero tampoco me interesa, donde había dicho pestes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues no es extraño, ahí se le ve en diferentes lugares acompañando a Enrique Peña Nieto, seguramente tenía su buen patrocinio y ahora pues el gobierno va para atrás, va hacia atrás, como los cangrejos hacia atrás. ¿Y quién entrevista? Jorge Ramos. Ay, Jorge Ramos, la lagartija Ramos, otra vez en su show. Si este hombre se dedica al chayote, ¿qué hace entrevistando a Javier Hernández, el famoso chicharito? Bueno, pues tenía que hablar de Andrés Manuel. ¿Qué es lo que tenía que decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, del líder de la 4T? Pues pestes. A eso fue, está programada, la entrevista está cuchareada, como se dice en el argot periodístico, está arregladita. Te voy a preguntar de que si se está retirado, hombre, en Los Ángeles Galaxy ya es para retirarse, allá donde se ganan billetes verdes muy fácilmente. Está interesante el tema porque es parte del golpe mediático de los chayoteros, de los grupos fácticos de medios de comunicación en contra de la cuarta transformación. Para abordar el tema, mire a quién tengo, ni más ni menos, porque ya me han dicho, ¿por qué ya no grabas con Iber? Ya te peleaste con Iber. ¿Cómo vas a pelear con el pequeño gigante del YouTube? Aquí está Iber Alejandro, el pequeño gigante del YouTube. Amigo, buenas, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mi estimado Don Albino. Pues un gusto estar ya de nuevo de regreso aquí. Pequeños problemas surgieron personales, pero ya estamos de vuelta. No hay pleito alguno ya para que no empiecen, empiecen con cosas. Interesante lo que pasa con el chicharito, mi estimado Don Albino. Hay algo muy interesante también. Aquí tenemos las imágenes, ¿no? Con elementos de prueba. Vemos cómo hay una mirada ahí cómplice junto con Enrique Peña Nieto, ¿no? También se ha dudado de la sexualidad de Chicharito Hernández, ¿no? Entonces, no me sorprendería que fue uno de los amoríos que tuvo, uno de los tantos amoríos que tuvo Enrique Peña Nieto. Y hay elementos de prueba para decir que probablemente, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que Chicharito tuvo una relación amorosa con Enrique Peña Nieto. Repito, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Porque a Enrique Peña Nieto le gustan los futbolistas, ¿no? La prueba es que en España se fue a vivir cerca de CR7, ¿no? Cristiano Ronaldo, como lo conoce mucho, ¿no? O sea, le gustan los futbolistas, ¿no? Pero este Chicharito, como bien nos dices, nunca fue un crack del fútbol mexicano. Creo que él es el que va para atrás porque ya es su retirada definitivamente en el ámbito del fútbol. Pero lo cierto es que vemos un escenario muy arreglado por parte de Jorge Ramos y pues está claro, ¿no? La consigna es chingar al presidente. También lo ha hecho Alex Lora, la hija de Alex Lora, recientemente el panista que se bajó del avión. Entonces, vemos cómo a la derecha le están sobrando ideas, le están faltando ideas, más bien dicho, perdón, ahí, para atacar al presidente. Pero le pelan los dientes, mi estimado don Albino. Sin duda alguna, vea usted y ustedes saben, mi querido Iber, todos lo vemos. Primero fue el de forma, las encuestas, que las hicieron, dicen ahí en la misma redacción del periódico, de forma, que todo lo de forma, que no es de reforma, no tiene nada. O sea, bueno, las encuestas, lo de Macuspana, sacado de contexto, el grupo de antorchos ahí haciendo ruido, todo quedó aclarado. O sea, las encuestas, pues si las hace el reforma va a estar hasta abajo. Es más, trae más popularidad borolas en estos momentos del chupremo tomandante de las chelas heladas. O sea, ellos son los que sirven. ¿Por qué no dijeron nada los del reforma cuando la hija de Alejandro Junco de la Vega, de Nexium, el asunto ese que erraban a las mujeres, las marcaban, y ahora son feministas? Mira, nada más, pues de ese vuelo están los burdos montajes de la derecha, desesperados, porque el tiempo pasa, y el presidente lo dijo en su mañanera de ayer, échenle ganas, Ander, échenle ganas, a ver, anímense, a ver si me pueden sacar en el 2022. Y otro, pues así como que un cachetadón en el mero zico, a mí el pueblo siempre me ha sacado delante. En momentos críticos, y recordó, cuando lo quisieron desaforar, siempre el pueblo me ha sacado delante. No hay mucho que decir de un presidente que, sin temor a equivocarme, está entre los más amados de este país. Digan lo que digan, porque en medios de comunicación se dice cualquier cosa. En medios convencionales, me refiero. No en estos canales donde decimos la verdad, donde hablamos con la verdad. El Chicharito, en pleno retiro, ya, él servía para vender camisetas. Por eso no duró en el último equipo que estuvo, allá en España. Por eso no brilló en el Manchester. Por eso, pues, lo que él vende son playeras. De hecho, hasta amenazó con hacerse youtuber. Pero, bueno, este es Javier, el Chicharito Hernández. Que a Peña le gustan chavalones, ¿eh? Esas fotos son de 2016, cuando acudía a Palacio Nacional. No sé en qué plan. Dicen que eran cenas de gala. Recordemos los aquelarres que hacían en Los Pinos, ¿eh? Y Peña era de esos buenos. Dicen las malas lenguas allá en Los Pinos que se gestaban fiestas bacanales verdaderas de lo que hacían y deshacían al amparo del poder político y económico. Así es que, ¿qué puede tener de credibilidad Javier, el Chicharito Hernández? Menos cuando lo entrevista Jorge Chayotero Ramos. O sea, pues, ¿qué? No es más que una entrevista arreglada. Arreglada para pegarle a la 4T. Que le pelan los dientes al presidente. Pues, lo vimos en la mañanera. Hoy, ayer, cuando le preguntó a la chamaca, oiga, ¿y por el coronavirus? ¿Van a quitar las mañaneras? Soltó la cargajada del presidente. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Dijo, no, 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 nos van a bocabajear. No, no se quitan las mañaneras. Estamos viendo sábados y domingos. Pero bueno, estas son las reacciones. Son los reaccionarios. Tienen que reaccionar. El poder ya no les pertenece. Y bueno, agarra un artista, futbolista. Ahora futbolistas. No me extraña que la hija de Lora, ya ves, la chamaca aquí, un camasaje. Puras tonterías. Si esta es la oposición, pues, en 2021 veremos algo estrepitoso. Una caída de dimensiones todavía no conocidas, donde el pianato acabaría enterrado. Así es, mi estimado don Albino. Y otra cosa muy interesante aquí. Estamos viendo las imágenes con Enrique Peña Nieto. Yo me pregunto, Javier Hernández, el chicharito, ¿qué iba a conocer de la problemática si estaba en el extranjero cuando gobernaba Enrique Peña Nieto? Él nada más llegaba a hacer su trabajo con Enrique Peña Nieto y pues se iba, ¿no? También por eso me imagino que fue muy bien remunerado, ¿no? Por hacer su chambita con Enrique Peña Nieto. Ustedes saben de qué estamos hablando, ¿no? También esa era, es otra parte de su trabajo, ¿no? Es otro oficio de los cuales él tiene. Además de que quiere ser youtuber, también fue uno de los amantes predilectos de Enrique Peña Nieto. Obviamente recibía pago, si no porque la sonrisota aquí que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Ahí vemos a la gaviota muy celosa. Así como que chinguin, ya me están bajando a mi Quique. Pero bueno, no estamos desacreditando a chicharito en lo absoluto porque digamos que su voz no valga, ¿no? Porque no es como que digamos, es que no tiene derecho a expresarse porque es futbolista, sino que aquí estamos presentando los datos, ¿no? En declive el gobierno del presidente Andrés Manuel sin prueba alguna. Nada más dijo que vamos hacia atrás. ¿En qué ámbito, chicharito? Explícale a todos los mexicanos. O sea, y lo peor de todo es que piensa Jorge Ramos que el mexicano promedio es ignorante, ¿no? Vamos a parafrasear al presidente de la república quien ha dicho concretamente que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Nadie mejor que el pueblo para decidir finalmente quién tiene la razón y quién no. Y aquí se está viendo en redes sociales cómo lo están golpeando, ¿no? De manera abstracta al chicharito Hernández. Pues es que se lo ha ganado, porque si vamos hacia atrás, dígame, el coronavirus es un problema que viene de otras partes. Ese no lo trajo Andrés Manuel. Segundo, la economía ha sostenido y se ha sostenido de manera puntual. Hay problemas en el país, hay problemas en todos lados. Pero no se nos olvide que una gran parte de todo lo que se robaban en gobiernos frianistas hoy es destinado a la gente más humilde del pueblo. Eso no le conviene decirlo a nadie. El crecimiento económico, porque sobre los datos macroeconómicos es sobre lo que se van. Y Jorge Ramos es especialista en esto, en tirar la piedra y esconder la mano. Yo fui a entrevistar a Javier Hernández, el chicharito. Este Jorge Chayotero Ramos, que yo sepa, la lagartija de esa vida, no es especialista en términos deportivos, si ver, o lo has visto en alguna transmisión deportiva. Pues ni deportivo ni político. No, pues, tienes razón. Tienes razón. Ni político. En todo caso, esa hechura de Univisa o de Univisión, donde pues ya Dios es lo mejor que tenía que dar, ahora es un simple palero de un régimen, de un país donde estos dos personajes no viven. Jorge Ramos no vive en México. Es más gabacho o se siente más gabacho que mexicano. Y Javier Hernández, pues, ahora está en Estados Unidos, viene de Europa. Dígame, ¿cómo va a conocer la situación del país personas que radican, viven en otro continente, en Europa, para ser precisos? Y luego se viene de Europa a Estados Unidos, a Los Ángeles. Dígame, ¿cómo va a conocer al país mejor que nosotros que estamos a diario y que vemos cómo avanza la cuarta transformación a pesar de las reacciones de conservadores? ¿O qué opinas al respecto? Sí, lo ideal también hubiera sido informarse primero, ¿no? Pero también vemos este cinismo de no quererse informar o de hacerse el tonto porque no creo que Chicharito no conozca la problemática, más bien si la conoce, pero hay un dicho, ¿no? Don dinero, poderoso caballero, ¿no? Obvio, ahí hubo un dinero por medio, si ya vas de salida en el fútbol y si ya inclusive quieres hacerte youtuber es porque probablemente ya estás tratando de sacar lo más que puedas porque de ahí en adelante ya nadie te va a contratar, ¿no? Creo que sí viene un declive tanto futbolístico como artístico para el Chicharito Hernández, pues va a la baja la venta de camisetas y pues como futbolista dejó mucho que desear, la verdad que siempre, siempre se le conoció porque era el cazagoles, ¿no? De la selección mexicana, uy, pinche golazo, ¿no? Yo lo veía cuando jugaba, siempre se ponía ahí cerca de la portería, ¿no? Para cazar el gol, ¿no? Así hasta, hasta huevón era para jugar, ¿no? Conoció como un jugador completo, todavía es más completo Raúl Jiménez, el que está jugando allá en Alemania, y no hace tanto ruido. Hasta, hasta el Cuauhtémoc blanco creo que. Hasta el Cuauhtémoc, el Mochilongas, es decir, pues mejores, mejores jugadores. El muchacho lo que tiene es carisma, pero con estas declaraciones, no, ahora empieza su declive moral, porque miente como respira, se parece a la Loreta, un querido Iber, con estas declaraciones. No tienen credibilidad, bueno, se exponen mediáticamente, tanto Jorge, Chayotero Ramos, sí te platiqué de ahí, de cuando lo vi en la mañanera, Iber, que ahí estaba tomándose un café, que mandó uno de sus guaruras a comprarle un café y luego lo escupió, oh, Mexican, off y no good. Digo, ok, pues no que es mexicano, pues no que, y luego ya entra y todos los chayoteros, el bienamado don Jorge, bueno, hasta Lord Molecula ahí casi le baja el cierre, bueno, ese es Jorge Ramos, a eso va, a hacer el show, y le reapartan lugar en la primera fila, no manches, qué barbaridad. nosotros como somos negritos, no tenemos los ojos claros por eso. No, pues a nosotros allá en la sexta fila para atrás, así nos ha tocado, pero bueno, Chicharito también cae. ¿Qué dice San Juana, eh? Lo que dijo San Juana, eh? Dijo que nosotros no debemos estar ahí porque llegamos a golpear al presidente. Mira nada más a San Juana Martínez, arregla sus problemas, ya siéntese señora, ya arregla las broncas de Notimex, parece que en lugar de quitarle broncas al presidente le hace llegar más y eso no está bien. Los youtubers debieran ya respetarnos un poco, eh? Nosotros damos el respeto, somos respetuosos, creo que no merecemos esos calificativos, tampoco vamos a golpetear al presidente, vamos a plantear preguntas, creo que un poco más apegadas a la realidad, la realidad del país y si no les gusta ni modo, pero son preguntas con mucho respeto y respetando incluso los lineamientos internos de la mañanera, eso no lo dice San Juana, que no somos periodistas profesionales, pues a qué nos atenemos, San Juana Martínez, qué es un periodista y quién es un chayotero, ahí no nos metan en el mismo morral, ahora sí que parafraseando al presidente, eso sí calienta, no somos iguales, no se equivoque, San Juana Martínez, chayotero, Jorge Ramos, golpeador del presidente Jorge Ramos y en la mañanera y le dan primera fila, a pesar de que entramos juntos a las seis y media de la mañana, digo para que quede el antecedente, mi querido Iber. Y bueno, ya yo con esto finalizo mi participación, el chicharito en declive, su opinión, no hay datos para comprobarlo, no es que digamos que no valga la voz del chicharito, no presenta datos, no presenta argumento sólido, simplemente dice, va en declive, el presidente va para atrás, ¿en qué ámbito? me gustaría que fuera más específico, Jorge Ramos, obviamente le pagó una lana a chicharito Hernández para estas declaraciones, porque su popularidad ya no levanta, yo con esto termino mi estimado Don Albino y pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, mi querido Iber, el pequeño gigante del YouTube, oiga, dése la vuelta, sí, el chicharito pues ladra, ladra, ladra y Jorge Ramos, brama, 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 a la 4T le pelan los dientes, amigas, amigos, nos vemos en la próxima y dése la vuelta por el canal Machuchón de Iber Alejandro en crecimiento exponencial y dése la vuelta en ACM Canal 54, yo los espero más tarde, ¿les parece bien? Nos vemos, nos vemos Iber.